Muy bien chicos, y aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a jugar Teeny Tanks que se los voy a dejar aquí en la descripción de Roblox Y bueno chicos, antes de empezar quiero que den like, suscríbanse y denle a la campanita de notificaciones para que sepan cuando graba video Bueno, arrancamos, con el transcurso del video les voy a ir explicando lo que es este juego, lo que opina de este juego, como es este juego para que ustedes no se pierdan Y antes que lo estén jugando, bueno, voy a iniciar Bueno, primeramente este juego consiste en obviamente ganar, como la mayoría del juego lo pide Y lo mejor es que siempre tiene diferentes modos de juego, tiene diferentes mapas, por ejemplo aquí estamos en el mapa de la cabaña De la wood Y bueno, ahora les voy a explicar lo de los tanques Hay diferentes tanques en el, en el, obviamente en el juego de Roblox Y cada tanque tiene su habilidad Por ejemplo este tanque que yo tengo, no tiene habilidades, no tiene habilidad, no tiene nada, solamente tiene un diferente tiro Y diferente tipo de bala Por ejemplo hay un tanque, creo que es el mejor, creo que ese hay que comprarlo con Roblox Creo que ese hay que comprarlo con Roblox y es como, como que, como, osea lanza balas invisibles Y, y siempre, osea, uno lo sorprende cuando, y uno no lo puede diferenciar, osea, prácticamente si te impacta eso Es imposible, osea, si eso dispara ¡Uy! Por ejemplo, hay otras balas que son más rápidas, que son, que hacen más daño, que destruyen ¿Listo? Entonces, eh, que más, eh, que más les cuento Ah, también el dinero, el dinero, eso es fácil de, de aprender El dinero está allá abajo en la parte, en la parte derecha de la pantalla Y, obviamente, al transcurso de los videos voy a ir explicando los modos de juego Eh, voy a estar subiendo de, de cada, de cada, ¿qué? De, de cada tanque, de cada cosa Eh, bueno Aquí destruimos a este, el grandote ¡Uy! No, pero no me cubren No me cubren ahí Bien, eh, obviamente, cada, cada equipo tiene que ganar Obviamente, como casi todos los juegos lo piden Y, bueno Ya creo que no hay nada que más explicarles Solamente, que es un juego muy divertido Ah, eso es lo que opino Es un juego muy entretenido Muy divertido Muy cool Cool, porque es la palabra Eh, específica Y, pues Es un juego, pues para mí, los mejores de Roblox Eh, bueno, eh, hemos perdido Eh, lo malo Eh, obviamente aquí vamos a votar por los diferentes mapas Por ejemplo, y voy a votar por el castillo de harina No, voy a votar por el de El de nieve Y, bueno Eh, ahora hay que esperar a que, a que el mapa cargue Bueno, ¿qué les voy a encontrar? Eh, aquí, esta es la tabla como de que el MVP de las estadísticas Por ejemplo, yo tuve 4 kills Y, una, y derrote a un, a un rey Y, bueno Iniciamos un modo de juego Este es el modo de juego De, eh, de dominar todos los puntos Que es sinceramente divertido Siempre hay que estar ahí auténtico Y, bueno Capturamos el primer puntico Y nos dan punticos De 10 en 10 Ah, también eso de los puntos Cuando uno destruye a un tanque Le dan, eh, 100 puntos Le dan diferentes puntos En cambio, que cuando uno Eh, por ejemplo Coloca una mina Y destruye la mina a un tanque Pues, obviamente te dan puntos Cuando destruyes una bala del enemigo Eh, te dan, obviamente Más puntos Aquí destruimos a este, ¿no? Oye, alguien que me ayude Bien Por ejemplo, ahí me dieron 100 puntos Y entre, obviamente, más puntos Más, eh Más, ¿qué? Más O sea, uno va a ser el ganador Y toda esa vuelta Bueno Vamos a ir por el punto C Para no quedarnos ahí quieticos En el punto E Como cambiando Entonces, bueno Uy, ya nos destruyeron Uy, primera vez que nos destruyen en el video Y ahora, bueno Hay que volver Y hay que volver Y hay que volver Sinceramente Pues, es un juego Que si ustedes tienen Internet bueno O una conexión buena Eh, les va muy bien Pero si tienen una conexión Un poco mala Solamente un poquito Eh, les va un poco mal Muy mal Bueno, tampoco muy mal Pero mal Les va Es lo que les quiero decir Les llegamos por detrás Así como Call of Duty Oye Eso, ahí destruyeron a mis amigos O sea, siempre O sea, como que este juego Es de también Como de trabajar mucho en equipo Y eso me gusta Porque Hay siempre como que uno por allá Otro por allá Otro cubriendo a este Y otro cubriendo a este Y siempre O sea, como que Cada quien tiene su plan de juego Cada quien juega como quiere Cada quien juega como Como desee Cada quien con cual personaje desee Pues eso Que es un juego Muy Bueno Y mi original Pues yo que conozco Pues no hartos videojuegos Sino Video, bueno Casi conozco La mayoría de videojuegos Tampoco soy muy experto En videojuegos Pero conozco muchos Eh, pues Este me parece muy original Me parece muy chévere Me parece Ah, bueno También Este juego Se parece a uno Que se llama De tanques Algo así Warfan Algo así Entonces Pero esta es la forma Gratuita para jugarlo Roblox aquí Que siempre Roblox a veces Nos sorprende Con los videojuegos Los juegos más Más Prósimos Más Bueno De Del coso Eh, por cierto Si preguntan Por qué Hace rato no grabo videos Porque O tengo problemas Con mi Con mi Computador No Con mi Eh Coso para grabar O sea Mi programa para grabar Porque He estado probando Diferentes Por ejemplo Aquí estoy grabando Con el Screenmatic Que se los voy a dejar En la descripción Y grabé El del Segundo episodio De De la liga Que ya lo terminé Pero no me deja Exportarlo Eso lo voy a solucionar Y obviamente Les voy a traer Más videos Todavía Bien Eh Hay que avanzar Hay que avanzar Y hay que Ir hacia la C Para poder ganarles A ellos Porque O sea Sinceramente No nos están ganando Menos mal Que no nos están ganando Bien Ahí destruimos Un tanque Ahí podemos Destruir otro Ahí pegamos Esto Lanzamos esto O sea Prácticamente Todos estamos Como Estamos lanzando Como una lluvia De balas Así Lo bueno También De este juego Es que Siempre hay que Estar atentos Porque O sea Las balas Rebotan O sea Mire como Rebotan O sea Re chévere Es lo que me gusta Que siempre hay que Estar atentos Y como que Un ojo para allá Otro por ojo Para allá Y hazlo Bueno Bueno Ya están capturando Mis amigos Los de la C Ahora yo voy a Cubrir esto ¡Uy! ¿Qué? ¿Traspasó Mis balas? Yo lo debí haber destruido No Ya están ganando Con eso Suman más puntos Oigan Si alguien Lo destruyó Por fin Bien Yo voy a colocar Una mina Por aquí Para que nadie Pase Unas bolitas Por allí Me escribo ¡Uy! No, no Tengo balas Utilizo el 2 Utilizo el 2 Uy Aunque no tengo Balitas Tampoco Bien Destruimos A ese Bueno, bueno, bueno Vamos Vamos que se puede ganar Ah bueno Si, si quedan 2 segundos 3 2 1 Listo Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video No olviden de darle a like Recomiendenme Que me falta Que tengo que aplicar Que no tengo que aplicar Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video No olviden de darle a like Les voy a traer más videos Yo soy Juan Manuel Y adiós Bendiciones Adiós No olviden de darle a like